No somos músicos, somos artistas Ven, siéntate a mi lado No quiero hablar de amor No quiero que te enteres Que hay en mi corazón Repíteme tu nombre Con la más dulce voz Y dime que te mueres Por abrazar mi amor Y dame un beso grande Muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios No había besado yo Y dame lo que quieras Y no le des más vueltas Que quiero descubrirte En esta habitación Hoy no tomes tu tiempo Que no lo tengo yo No quiero convencerte De nada Y por favor No, no me digas Te quiero No me hace falta hoy Solo quiero perderme En tus ojos de sol Y dame un beso grande Muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios No había beso grande, 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 grande No le des más vueltas Que quiero descubrirte En esta habitación Y dame lo que queda Al final de la escalera Enciérrame en tu cuerpo Y no en tu corazón Pero dame Ven, dame un beso grande Y dame un beso grande